Decidí abrir los ojos Me acerqué buscando abrigo Y me abracé a tus sentidos Sin querer apareció el temor Temor a que te vayas Cantaré, cantaré, cantaré corazón La canción que nos quite el miedo Nada detendrá este sueño Por toda la eternidad Llegaré, llegaré hasta tu corazón Con tu amor volaré hasta el cielo La verdad es este fuego Y yo quiero quemarme en ti Aprendí a confiar de a poco Y ahora sí a creer en todo Podrá ser al fin para los dos Como lo imaginamos Me animé de ti mi vida Sin pensar en las heridas Y ya no volví a sentir temor Temor a que te vayas Cantaré, cantaré, cantaré corazón La canción que nos quite el miedo Nada detendrá este sueño Nada ni nadie lo hará Llegaré, llegaré hasta tu corazón Con tu amor Con tu amor volaré hasta el cielo La verdad es este fuego Y yo quiero quemarme en ti Si eres el destino que echaron mi suerte Viviré, 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 viviré Viviré el misterio que agitas en mí Cantaré, cantaré, cantaré corazón La canción que nos quite el miedo Nada detendrá este sueño Nada ni nadie lo hará Llegaré, llegaré hasta tu corazón Con tu amor volaré hasta el cielo La verdad es este fuego Y yo quiero quemarme en ti Cantaré, cantaré, cantaré corazón La canción que nos quite el miedo Nada detendrá este sueño Nada ni nadie lo hará Nada ni nadie lo hará Llegaré, llegaré hasta tu corazón Con tu amor volaré hasta el cielo La verdad es este fuego Y yo quiero quemarme en ti La verdad es este fuego Y yo quiero quemarme en ti Gracias.